¡Adiós! 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 y es que no llego a la vida. Es que el pueblo es la vida. Ellos han hecho sus efforts a su ayuda a tomar sus carroses y a su sangre. El pueblo es la vida. Todos los niños se encuentran en la vida. Siempre sabemos que tienen amor a la vida de la vida. No todos los llenamos, no nos llenamos a la vida. y vamos a dejar a un uso de Dios. demographic de la gente se decide que va a durar a largo plazo. Vamos aquí a búsquedas oj costar de nuestra tierra. El mismo tiempo es sólo que el que hubiera nunca setv a alguien, el que se quiera. Aquí estamos diciendo esto. La gracia de la gente tiene que sestarir de nosotros. Vamos a ponerlo en la cara, y al que tú le damos, pues ya ahí es lo que nos piernas. Y ahí es lo que nos intervienen con la mujer, la mujer del Dragunate, todos ustedes saben que él va a ser aceptado con el islam como él va a ser aceptado con el islam todos los que están aquí les participantes de nosotros que nos ayuden a la paz de Dios que nos ayuden a la paz a la salud a la salud a la salud Gracias.